Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Chris Over y hoy estamos aquí de vuelta en Mario Maker Voy a jugar vuestros niveles, los niveles que me pasáis en los directos y que por falta de tiempo y por morir tanto Pues no me puedo pasar en ese mismo directo, así que bueno, vamos a repasar un poco, en teoría voy a jugar dos niveles, ¿vale? Por episodio, porque si no me paso yo aquí, aunque no os lo creáis, me paso más de una hora para grabar 10 minutos o 15 minutos de vídeo Así que, bueno, vamos a ver los que había, creo que hay un speedrun de mi gamer, así que vamos allá Bueno, pues aquí estamos en el speedrun 2 de mi gamer, vamos a ver Vale, así que me acuerdo un poco, vale, la he cagado ya, empezamos bien, ¿sabes? Empezamos bien, perdiendo tiempo, pero bueno, me servirá para refrescar un poco la memoria Vale, por aquí, vale, 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 de esto me acuerdo un poco Vale, vamos allá, vamos, vamos Vamos, vamos, no, no, tío, o sea, me has troleado ahí mi gamer, tío Vamos, vamos, vale, cuidado ahora No, 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 no Qué pena, no debería haber pulsado el R Vale, 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 ¿ahora qué? ¿Aquí no he llegado? Vale, 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 aquí no había llegado todavía Vale, 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 vale Vale, esta primera parte, más o menos, la domino y... Es que es hablar y cagarla, es hablar y cagarla, tío Vamos Vale, vale, vale ¿Qué tenía que hacer? Ah, tenía que subir Vale, 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 vale Es que claro, todo lo que viene a partir de aquí No lo he jugado, o sea, que... No, 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 pero ¿por qué ha saltado? ¿Por qué? ¿Por qué ha saltado ahí menos? ¿Siempre ha saltado bien? No Uf ¿Y ahora qué? ¡Oh! Vale Ostras, qué largo es, tío Estaría ahí a punto de llegar al final Quedaban 12 segundos Si estoy callado es que estoy ultra concentrado, ¿vale? O sea, no me lo tengáis en cuenta Porque es que este nivel lo requiere Se va complicando el nivel ¡Ay! Uf ¿Cómo, cómo? Uf Madre mía No Vale ¡Lol! No, vale Vale, vale, espera, espera, espera ¡Uh! ¿What? Vale, vale Ostras, estaba ahí Estaba ahí la meta Esa es la meta Vale, vale Vale, es que he perdido mucho tiempo ahí ¿Pero por qué no saltas, tío? Sí he saltado ¿What? ¿No llega? Venga ya, tío Pero salta, tío Salta, le he dado a saltar Venga, tío Pero ¿Por qué salta así? ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué no saltas? Es que no lo... Yo pulso Pulso el B Pulso el B para saltar Pero... ¡Uh! Otra vez, tío Otra vez ¿Por qué salta así de mierda, tío? O sea, siempre salta bien Y hay veces que... Que no, tío O sea, no, no lo entiendo No lo entiendo, de verdad ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo No No lo entiendo, tío No lo entiendo Venga, va Vale Vale, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos 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 Aleluya Vamos Mi gamer Me lo he pasado Me lo he pasado Me ha costado Llevo Eh... 16 minutos de grabación Pero es que hace ya como... O sea, antes lo he intentado antes de grabar Para recordarlo un poco 16 minutos ¡Uh, tío! ¿Cuántos intentos habré hecho, tío? ¿Cuántos intentos habré hecho? ¿No menos 30 intentos o más? Madre mía, tío Bueno Me lo he pasado Vamos a ver el siguiente nivel Bueno, estamos aquí en Flying Up to the Stars No sé quién me lo mandó Yo ya iba Yo ya iba Tipo Speedrun Como el de antes, ¿sabes? Vale Eh... Eh... Cuidado Aquí A ver No me acuerdo lo que tenía que hacer Dame una pluma Dame una pluma Ahí está A ver Fly Vale Vale Pues Fly Pues Flyamos Por aquí Flyamos Y llegamos aquí ¿Yo para qué quiero llegar aquí? ¿Tengo que llegar ahí arriba? Vale, espera Concéntrate 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 No Pero ¿por qué no vuelas? ¿Por qué no vuelas? Vale Ahí sí Ahora sí Vale Vamos a por la Puerta esta Aquí está Vale Entramos por la puerta ¿Y qué había después? No Sé que era Llegaba a un sitio En el que no podía avanzar No sé Por qué Vale Vamos Ahí está la llave Vale Entramos por la puerta Sé que había un sitio En el que no podía pasar Vale Espérate Dol Spin Vale Pero damos una Vale 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 Oh ¿What? A ver Aquí se acuerda Salirá Algún No sale Ningún Sí Sé que sale Vale Vamos allá Ahí está la puerta Vale De momento Cuidado ¿Y esto para qué es? Ah Mira Qué guay Esto creo que es la otra vez Que en el directo No lo No lo encontré Vale Aquí habría que pulsar Otro Cuidado con el topo A ver De repente Vale Por aquí Ah Vale 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 Hay que spinner Ahí está Vale Y ahora Por aquí Me indica Vale 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 Y ahora Ahí está Y que llave Uso el primero Solo puedo usar esto O sea que Vale Vale Guay Por aquí Por la tubería Eso Ahí WTF Ah vale Esto es Los pichos Vale Lo Vale Espérate No 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 Ya empezamos Ya empezamos A morir Ya empezamos Era muy raro Que no Que no Que no había muerto Todavía Pero Vale 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 No te puedes equivocar Glide Glide Que es Ah Sí Dejarse caer Vale, tenemos aquí el... ¿Cómo se llama esto? El checkpoint, checkpoint Y ahora... hay que planear un poco, vale Bien, seguimos las monedas Guay, entramos por la tubería Y a ver qué hay al otro lado Vale Vale, spin Sí, ya lo sé que tengo que spinar de aquí Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado aquí Cuidado aquí Vale, pero tengo que reventar a esa Guay Vale, bien Vale, era aquí, era aquí ¿Qué había que hacer aquí? Creo, o sea... Spin Spin Spin, vale Vale, pero... Voy a mirar una cosita, ¿vale? Que creo que me puso la solución en el vídeo del directo Y es que me quedaba aquí parado y no sabía qué hacer, así que ahora vuelvo Vale, pues estoy aquí de nuevo Vale, pues estoy aquí de nuevo Si he leído bien Tengo que... Vale, vale, vale Vale, vale, no me ha salido bien Voy a volverlo a intentar Es bastante complicado Es bastante complicado Al menos para mí es bastante complicado Vale, ahora... No, mierda Vale Sí, tengo que coger esto Vale, 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 vale Entonces tengo que subir esto por ahí Y cuando esté abajo... No, demasiado tarde Demasiado tarde lo he hecho Demasiado tarde, vale Vale, cojo la pluma Voy a esperar a que salga otra No, no No, mierda Vamos Vale Ahora dejo que caiga un poco Y... Hago así Vamos Vamos, vamos, vamos No, no he llegado Vale, 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 vale Cojo la pluma Y ahora la subo Vale Vale, voy Voy haciendo esto Que si no, no llego después Vale, bien Bien, bien Vamos, vamos, vamos 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 Este ha sido más fácil Pero si no me llega O sea, si no me llega a poner El mensaje ese En comentario En el directo ese Yo creo que esto no lo había descubierto En mi vida O sea No lo había pensado Que no se me había ocurrido Así que nada Dos niveles Yo creo que va bien Dos niveles por episodio Para que no se alargue demasiado Así que nada El de antes me ha costado bastante Así que Se va a alargar Este es un poco más corto Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Ya sabéis que tenéis Mis redes sociales en la descripción Podéis seguirme Podéis darle a like Si os ha gustado Y bueno Si le echáis un ojo Si sois nuevos Al canal y os gusta Pues os invito a que os suscribáis Y nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!